Se lo hemos adelantado, se lo hemos anunciado desde la semana pasada. Sí, hoy abordaremos con mucha responsabilidad el tema de la vacuna contra el COVID-19, pero sobre todo, haciendo énfasis en esos mitos, en esa realidad, en esa verdad de cómo surge la vacuna, las fases que ha llevado y, por supuesto, cuándo debe aplicársela, lo debe hacer, le afecta que usted tenga algunas enfermedades anteriormente. Pues bien, vamos a darle ya la bienvenida al doctor Edwin Marino Salazar Díaz, recordándole que usted es el protagonista principal, amigo televidente, invitado ya a participar con nosotros a través de la bandeja de WhatsApp 5691-7782. Doctor Salazar, qué gusto saludarlo, tenerlo por acá en nuestro estudio y, sobre todo, abrir esa puerta para toda la gente que nos sintoniza en sus casas para poder aclarar esas dudas, porque hay tantas dudas, sobre todo la primera. Mira, ¿debo vacunarme si ya me vacuné? ¿Debemos bajar la guardia? Todo lo contrario. Esa es de la gran pregunta. Bueno, muchas gracias, Diana. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Obviamente, nos tenemos que vacunar, uno. Y dos, el hecho de que estemos vacunados no implica que tengamos que bajar la guardia. Siempre tenemos que seguir teniendo las medidas como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel con alcohol y el hecho de estar en áreas que no estén asinadas o con mucha gente y, de preferencia, que estén ventiladas. Vemos ahí en esta diapositiva que yo quise poner ahí cómo el ser humano se está defendiendo con esta terrible pandemia que nos está afectando mucho. Que ha paralizado, muy evidente esta imagen, porque a pesar de que ya nos vacunemos, tenemos que continuar con lo que usted mencionaba. Pero bien, vamos a hablar de esas fases de vacunación, porque se ha dicho, no, es que la vacuna tiene cinco años para desarrollarse, ¿por qué debemos de confiar si esta la sacaron en un año? Ese es el primer cuestionamiento de la vacuna contra el COVID-19. Sí, así es. La vacuna para la formación de la presente se llevó mucho menos tiempo, porque anteriormente se utilizaban, por ejemplo, virus atenuado, virus muerto o se usaban toxinas. Eso en aquella época fue algo espectacular, novedoso, pero llevaba un proceso más o menos de cinco a siete años. Ahora, con la ingeniería genética, esto se ha cortado y ahí como vemos en la pantalla tenemos la fase preclínica, en donde se mira lo que es la eficacia de la vacuna, se mira lo que es la tolerancia, la seguridad, la inmunogénesis. Esto significa la cantidad de anticuerpos que va a producir en el cuerpo humano. Esto inicialmente se hace en animales, principalmente lo que es ratón y en monos. Posteriormente viene lo que es ya la fase uno, en donde se hace prueba en seres humanos de forma voluntaria, que implican de 20 a 100 seres humanos y en donde volvemos a ver que se investiga la seguridad, los efectos secundarios, la inmunogénesis o la particularidad de producir anticuerpos, la dosis, aquí ya se menciona dosis y la vía de administración. La fase dos y la tres es prácticamente lo mismo, solo que en la dos hay una mayor cantidad de ser humanos, de 200 a 500. Y en la fase tres, obviamente ya se ha aprobado la vacuna y estos utilizan miles de personas voluntarias. Y eso se puede hacer tanto localmente en una ciudad o se puede hacer en diferentes países. Y finalmente, con la fase tres se aprueba la vacuna y posteriormente está la fase cuatro, en la cual ya nos la están aplicando, pero se sigue siempre investigando y dando un seguimiento a esta vacunación. Doctor, y precisamente hablando de esas fases que el año pasado, aproximadamente en el mes de agosto, se estaba hablando de que Rusia ya estaba haciendo sus exámenes clínicos, Estados Unidos, en fin, y la gente decía, es que tememos a esta situación. Pero bien, vamos a pasar ya a la siguiente imagen que usted también nos ha preparado para hablar de cómo fue formulada esta famosa vacuna. Le recuerdo que usted puede interactuar con nosotros, quiere vacunarse, tiene dudas al respecto de la vacuna contra el COVID-19, 56-91-77-82. Tenemos aquí el ADN, no sé si usted me corrige si esto es correcto, el término, para las vacunas que existen, Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca, ya han salido muchas más, pero estas han sido como que han liderado o son los nombres que más recordamos para la compra, en fin. Sí, como podemos ver en la presente diapositiva, en el lado derecho tenemos una molécula de ADN, y en el cual se caracteriza porque son dos hélices espirales paralelas entre sí, y en el lado izquierdo tenemos lo que es solo una hélice. Entonces, el lado izquierdo es el RNA, que lo utiliza Pfizer y Moderna, y la que usa el DNA con doble cadena es la Sputnik y AstraZeneca. Puse esto porque el Sputnik y AstraZeneca es las que se están ya usando en Guatemala. De hecho, ya estoy vacunado con AstraZeneca. Con AstraZeneca. Doctor, cuando mencionamos eso de la vacuna, y tal vez lo vamos a seguir abordando en el transcurso de esta entrevista, la famosa cadena de frío que hay que mantener, eso también implica por qué países se han optado por AstraZeneca, otros por Pfizer, por Moderna, según las condiciones que tenga cada Ministerio de Salud de los países. Sí, más adelante vamos a tocar eso, pero le voy a adelantar algo. Por ejemplo, Sputnik y AstraZeneca usa temperatura que usan normalmente los refrigeradores de casa, de 2 a 8 grados, por lo tanto, se pueden trasladar en una hielera. A diferencia, por ejemplo, de Pfizer, que, ojo, aclaro, no quiero decir que no sea buena, lo que pasa es que no tenemos las condiciones técnicas de infraestructura para tenerlas. Necesita estar a un promedio de menos 70 grados centígrados. Entonces, es una refrigeración especial. Si la vamos a llevar al interior de nuestro país, ¿cómo vamos a hacer para tener esa cadena de frío? Entonces, por eso es que es poco técnica el uso de nuestro país. Bueno, precisamente vamos a centrarnos, doctor, para hablar de las dos vacunas que tenemos en Guatemala. Sputnik V, porque uno decía Sputnik V, pero no es Sputnik V y AstraZeneca, por las condiciones, principalmente lo que usted menciona, de trasladarlos, de poderlas llevar en una hielera por la cadena de frío que cuenta Guatemala. En fin, vamos a platicar sobre la primera vacunación, la segunda vacunación. ¿Por qué estas se dan en dos fases y no otras en una sola aplicación? Sí, lo que sucede, como vimos al principio de las fases, es la cantidad de inmunogénesis, o sea, la cantidad de anticuerpos que va a desarrollar. Entonces, se dieron cuenta en los estudios que está necesitada, como quien dice, un refuerzo. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Exacto. Aquí, lo que quiero explicarles con esta diapositiva, podemos ver el círculo rojo, que es el coronavirus, y vemos algunas espigas o proteína S, que es la que está alrededor y por eso se le llama corona, porque tiene forma de corona. Y ustedes pueden ver que abajo del virus hay una cadena de ADN, ya vimos inicialmente en la otra diapositiva lo que era la cadena de ADN. Entonces, esto se usa como un caballo de Troya, por eso lo puse ahí. Se usa un virus de la gripe, que se llama adenovirus, y entonces se mete la partícula de ADN, esa se inocula y en el cuerpo humano pasa a la célula, y esto es lo que va a hacer producir anticuerpos. Los anticuerpos son esas gráficas que ustedes ven como forma de Y doble, y esos anticuerpos lo que hacen es que van a ir a bloquear esa espiga, y por lo tanto no puede entrar, porque esa espiga lo que hace es que le facilita la entrada a la célula. Es como que si le diéramos la llave de la chapa de nuestra casa, pase adelante, entra a la célula y el virus se replica o se multiplica dentro de la célula, que es única y exclusivamente donde lo puede hacer. Claro, se ancla. Doctor, deteniéndome en esta imagen, porque sé que esas son muchas de las grandes preguntas que realiza la población. ¿Me van a inyectar un virus de COVID-19 a una partecita de COVID-19? Tomando en cuenta que usted mencionaba de los síntomas que las personas que le aplica la vacuna generan como síntomas leves. Así lo han indicado muchos, y otros dicen, no me dio nada, ningún síntoma. Sí, las reacciones que van a tener generalmente son muy leves, muy, muy leves. Las reacciones adversas han sido muy pocas en relación a la cantidad de la vacuna que se ha administrado a nivel mundial. Pero entre las molestias más comunes puede ser dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor articular, dolor de músculo, dolor del lugar donde se inocula o se inyecta. A veces puede dar un poquito de diarrea y puede dar fiebre. Por ejemplo, en el caso mío, me di más o menos como a las 12, 14 horas, me dio dolor en el área donde me inyectaron y un poquito de fiebre, 38 grados. Me tomé un diclofenaco, un acetaminofén, y hasta el día de hoy no he vuelto a tener ni una sola molestia. Se han reportado algunos casos de alergia, pero eso es a aquellas personas que tienen alguna particularidad muy específica por la cual van a ser personas sumamente alérgicas. Y eso se ha visto que son en algunos vehículos que tiene la vacuna, como es el polietilín, glicol y el polisorbato. Pero, como le digo, en realidad es muy, muy poco lo visto. De hecho, en lo que yo he sabido de la gente que he conocido que se ha vacunado, no he visto a alguien que tenga una reacción alérgica. Doctor, por ejemplo, si a mí ya me dio COVID-19, ¿debo aplicarme la vacuna? Y sobre todo, dice que si ya me dio COVID-19, al momento de que me la aplique, me da mucho más síntomas. No, sí se tiene que aplicar, porque no sabemos todavía, como esta es una enfermedad nueva, empezó prácticamente hace año y medio, en diciembre del 19, prácticamente tenemos año y medio de estarla conociendo. Se conocía ya el coronavirus, porque ya existía, pero no en esta magnitud. Entonces, obviamente, no se tienen todavía todos los estudios, porque es de tan poco inicio de esta pandemia, en donde no se pueden tener todos los estudios, para poder decir, con datos más exactos, cómo se va a comportar. Por lo tanto, sí se puede vacunar, porque puede repetir. De hecho, yo ya conocí un par de personas que les repitió, y por lo tanto, sí es bueno el vacunarse nuevamente. Doctor, en este preciso momento, vamos a abrir la interacción ya con nuestros televidentes, que empiezan a mandar sus mensajes al 5691-7782, y aprovechando esa gran trayectoria, esa gran experiencia, ese bagaje de conocimientos que usted tiene, para responder con profesionalismo, y con mucha responsabilidad, que siempre nos basamos aquí en Telediario. Dice, a mí me dio COVID, ¿debo vacunarme o no? Y tengo 64 años, precisamente la pregunta que había, muy parecida a la que le había hecho anteriormente. Sí, se tiene que vacunar nuevamente, y por la edad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, así que ya debe de estar al pendiente de cuando se dé esa fase de vacunación. Vamos con más mensajes, y por eso le decía, queremos aprovechar su participación en este espacio. No siempre la tenemos, y con toda la responsabilidad del caso, Telediario brinda este servicio social a la población guatemalteca. Por favor, interactúe al 5691-7782. Buenos días, disculpe. Si una persona tiene gripe, ¿se puede vacunar? Se prefiere que esté en óptimas condiciones de salud. Porque puede ser que dé un cuadro de tos, puede ser que dé un cuadro de fiebre, y pueda confundirse con las reacciones que pueda dar la vacuna. Entonces, es mejor que la persona esté en óptimas condiciones de salud. Vamos con el siguiente mensaje. Ya el equipo de producción lo tiene preparado, aparecerá en pantalla. Hoy con nosotros el doctor Salazar, para que usted pueda enviar esas preguntas. Sé que hay muchas dudas en el ambiente. Por ejemplo, ¿debo aplicarme la vacuna de COVID-19? Después vamos a abordar eso de que si tiene chip o no tiene chip, que tanto lo hemos mencionado, se ha vuelto hasta tendencia en redes sociales. Pero, por favor, no porque salga en las redes sociales, tiene que ser cierto y que usted lo tiene que tomar como referencia. Ahí tenemos otro mensaje. Yo soy diabética y presión alza. ¿Me puedo vacunar? Tengo 60 años. Y esta pregunta es muy frecuente. Enfermedades que nosotros ya tenemos, desde hipertensión, desde diabetes, y hay otras muchas más complicadas, que la gente dice, si me pongo eso, me voy a morir. Sí. Recordemos que esta persona tiene tres factores de riesgo. Uno, la edad, 60 años. Dos, el hecho que es hipertensa. Y tres, el que es diabética. Esos son factores que pueden predisponer a una persona a que tenga una enfermedad con unas manifestaciones graves. Por lo tanto, sí se debe vacunar. Pero, ojo, es muy importante que ella esté estable en sus enfermedades, que esté controlada. Otro mensaje. Buenos días a todos. Mi consulta es la siguiente. Mi mamá toma medicamentos para trombosis, un derrame lacunar, arritmia cardíaca, y además, por el momento, para el ácido úrico. Tiene 69 años. ¿Tendrá algún inconveniente en inyectarse la vacuna del COVID-19? Gracias. Bueno, ella es una persona, obviamente, que tiene varias patologías. Si ella está en una condición estable, o sea, todas sus enfermedades, se puede vacunar. Pero siempre es importante hacerle la consulta a su especialista que la está tratando. Porque es la persona que le conoce todo su historial médico y sabe si puede tener algún factor extra que no lo conozcamos. Y sobre todo, ese seguimiento, doctor, porque cuando se aplica la vacuna le dan como cierto monitoreo incluso algunos medicamentos que tomar. Y mucha gente dice, no, me siento bien. Y después, boom, vienen los bajones. Sí. Se han dado casos, por ejemplo, en donde hay una persona que fue vacunada el día de hoy y resulta que a los pocos días se le manifiesta la enfermedad. Probablemente, esa persona, cuando se vacunó, estaba en periodo de incubación. Y entonces, va a desarrollar la enfermedad en unos cuantos días. por eso es importante, recalco, estar uno en óptimas condiciones y estar seguro que uno pueda no haber tenido una contaminación previo a la vacuna. Y hablar con la verdad, porque por la ansiedad de querernos vacunar, no vamos a callar todo esto, voy a hacer mi fila y luego las consecuencias se dejan sentir. Buenos días, yo ya me vacuné y gracias a Dios no sentí nada. La vacuna es AstraZeneca, pero hace ocho días, pero ahora siento mucho dolor en los pulmones. ¿Será malo? ¿Será una consecuencia? ¿O también será mental, doctor? Porque la mente es poderosa y nos engaña. Yo creo que en el presente caso, por los ocho días, ya es muy raro que ya van a manifestar algunos efectos secundarios. Eso generalmente se manifiestan en los primeros dos, tres días, uno o dos, tres días. Yo creo que esto puede ser secundario a otra patología. Obviamente, tiene que consultar con su médico. A la cabecera o a la institución en donde ella asista. Otro mensaje. Doctor, ¿qué pasa si estoy asintomático y me vacuno? Me imagino que decir asintomático es que está padeciendo la enfermedad. Claro. Obviamente, en ese momento él no se tiene que vacunar. Él tiene que esperar que la enfermedad tome su curso natural, se resuelva y posteriormente ser vacunado. Más mensajes que llegan al 5691-7782. Buenos días. ¿Puedo ponerme la vacuna si soy asmática? Pregunta interesante porque el asma es una enfermedad que tiene algún componente alérgico. De hecho, mi hija grande es asmática. Entonces, yo le recomendé que en su momento se pueda vacunar siempre y cuando se tomen algunas medidas para que me vaya a presentarse a algún cuadro de alérgico. pero creo que sería muy extraño. En lo personal creo que sí se pueden vacunar siempre y cuando la persona esté controlada y estable. Otro mensaje. Buen día. Felicitaciones por su información. Después de aplicar la primera dosis, ¿en cuánto tiempo me protege del COVID-19? Los porcentajes los vamos a ver más adelante, pero generalmente se alcanza el porcentaje más alto después de la segunda dosis, más o menos entre dos y cuatro semanas. Dos y cuatro semanas. Bueno, seguimos con más mensajes recordándole, por favor, la invitación para que interactúe con nosotros 56 91 77 82. ¿Tiene usted muchas dudas sobre vacunarse o no contra el COVID-19?